Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar por dónde pueden ver el partido anterior del Deportivo Cali contra Deportes Solima que se juega hoy a las 3 y media hora colombiana o las 5 y media hora argentina. Entonces una vez a esta hora a las 3 y media en Colombia o 5 y media en Argentina pueden entrar al canal Winsports Plus que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido. Mucho de la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.